Este es el siglo XXI. Nos encontramos con la red dominico haitiano para dar seguimiento a una importante rueda de prensa. Vamos a ver de qué se trata. La red Jack View de encuentro dominico haitiano y la mesa nacional para las migraciones expresan preocupación por las repatriaciones colectivas de inmigrantes haitianos que están realizando, que la Dirección General de Migración y las Fuerzas Armadas están realizando en varias regiones del país, incluyendo más allá de la franja fronteriza, bajo el pretexto de evitar la propagación del cólera en nuestro país. Consideramos que la forma arbitraria que las autoridades han escogido para evitar la propagación de la epidemia no es la adecuada. En lo único que se está incurriendo de manera grosera es en la violación de los derechos humanos de los inmigrantes que han sido repatriados. Reconocemos que tras el terremoto del 12 de enero del 2010, el gobierno dominicano ha ayudado mucho al país vecino de Haití, incluyendo con una suspensión temporal de las repatriaciones en el primer semestre del año por la crisis humanitaria. Sin embargo, con estas acciones las autoridades de migración y las Fuerzas Armadas están violando derechos individuales de personas consagrado en el Código Procesal Penal, la Constitución del 26 de enero del 2010 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero tampoco están respetando las estipulaciones del protocolo de entendimiento con Haití de 1999 de cómo efectuar las repatriaciones. Un alto porcentaje de las personas expulsadas tienen muchos años viviendo, trabajando en el país. Algunos han contraído matrimonios con dominicanos y dominicanos y procreado hijos también han adquirido propiedad, pero al momento de ser repatriados, las autoridades no tomaron en consideración de que se trataba de personas que tienen derechos adquiridos. Como se sabe, muchos haitianos regresan a su país para las fiestas navideñas, para luego retomar su trabajo en la República Dominicana en el Año Nuevo. Lo que se está repitiendo es la misma política migratoria ineficiente que se viene aplicando en el país en los últimos 25 años, desredadas y repatriación masiva de manera coyuntural. Eso no ha dado ningún resultado positivo en el control migratorio, pero en la aplicación de esa política, en ese lapso de tiempo, han incurrido en violaciones lamentables de derechos humanos de inmigrantes haitianos y sus familiares. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a suspender las repatriaciones masivas arbitrarias y violatorias a los derechos humanos de los inmigrantes haitianos y adherirse a las normas internacionales y binacionales que rigen la materia. Tenemos una situación, ya mañana, hace un año, el terremoto que prácticamente levantó la ciudad de Puerto Príncipe, en su mayoría, fue la más afectada. La ONU ha dicho ahora que en este 2011 se comprometerá a que realmente se va a hacer un trabajo de reconstrucción en este país. ¿Ustedes creen en esas promesas y cómo ustedes evalúan la situación en la que se encuentra en su país a un año de este fenómeno natural? Bueno, a propósito del primer aniversario de esa tragedia, en el día de mañana la Mesa Nacional para las Migraciones, la Pastoral Aritiana, la Red de Encuentro, Jackview, tienen un encuentro, se van a realizar varias actividades, entre ellos una misa y un encuentro para analizar la situación. Pero a todas luces se ve que ha habido poco avance, pero en la actividad de mañana va a haber un análisis a profundidad y se hará público lo que es el resultado de esa actividad que se va a realizar el día de mañana. Por respecto a lo que dice la ONU, ¿ustedes creen que eso? De que va a continuar o va a empezar este año. Bueno, el pueblo haitiano y todas las personas solidarias, como es el pueblo dominicano que expresó su vocación solidaria con el pueblo haitiano, todo el mundo está en la espera. Es cierto que la comunidad internacional tiene una responsabilidad con ese pueblo por lo que ha sido el manejo histórico de esta comunidad en los casos políticos, económicos, económicos de Haití. Todos estamos esperando que esa ayuda prometida y merecida, que sean iniciadas las actividades, que haya una muestra, una señal clara de que hay voluntad de ayudar a ese pueblo que lo necesita. Reitero que mañana habrá un análisis profundo, vendrán algunas personas desde Haití a testimoniar lo que se está haciendo y lo que se ha dejado de hacer durante ese año. Dijo el director de migración la semana pasada, que cuando ellos hacen la repatriación, se respetan los derechos fundamentales de la persona y aquellos que tienen documentación son descurados. ¿Qué creen ustedes? Nosotros creemos que eso no se está haciendo de manera sistemática y eso es lo que precisamente nosotros estamos denunciando, porque hay personas que tienen propiedad, que tienen familia, que tienen documentación que demuestran que ellos tienen tiempo trabajando en el país y esas personas están siendo devueltas y repatriadas. Es decir, se están dando las dos situaciones, personas al regresar de su trabajo en Villameya, en La Charle, han sido repatriadas. Reiteramos, personas que tienen propiedad, que tienen familia y cuando se procede de esa manera evidentemente no se está respetando los derechos humanos. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo en la práctica. Eso es lo recomendable, que se respeten los derechos y eso es lo que nosotros demandamos que se haga. La red dominico haitiana y la mesa para el diálogo de la migración están en desacuerdo de la forma como la Dirección Nacional de Migración y las fuerzas armadas están haciendo las repatriaciones. Para el siglo XXI, José Torres.